SELFIE SELFIE, SELFIE, de adentro para afuera un selfie Para enseñar a todo un selfie que me hace el corazón Enséñame como tú le cantas Como tú le cantas Enséñame como tú le adoras ¡Melodica! Abril de agua, te amaré por siempre Y te amaré sin tregua noche y día Quiero viajar, quiero saber, quiero probar Los detalles y destinos que tendrán Alabar a Dios cuando las cosas te vayan bien Sabrán los dioses el porqué Decidiste irte así sin más La brisa de la mañana Canta suavemente tu nombre Toda la tierra te ala Un brazo fuerte Oh Dios de dioses Esparciste a tus enemigos Tuyo solo cielo He decidido escuchar He decidido obedecer Lo que es tu día, Señor Que tu edad es el presente Que el amor y la amistad Lo compartas con tu gente Y hasta te deseo más Chocolates, camarones, pizza y todo lo demás Y por último deseo Que no dejes de brillar De ser